Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de KEMON CHEATROL Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón de gusta y suscribirse si es la primera vez Te preguntarán por qué aparezco aquí Porque, bueno, por los bonguris más que todo Ahora me dirijo a la torre Pearl Sprout Donde debía haber empezado, pero bueno No importa Yo estuve leveleando a mis pokémon mientras iba por bonguris Me acabo de dar cuenta que Picadura solamente, de cuarta generación, Picadura solamente lo aprende de Pokémon Platino No en el resto de juegos de cuarta generación, solo en Pokémon Platino Sí, sí, creo que debí dejar que evolucionar a Metapod para que aprenda fortaleza Bueno, pues no es una pérdida de tiempo total Después de todo, no lo utilizo de todos modos Al fin y al cabo Y como verán, tanto Caterpillar como Palomo están al nivel 7 Y en cambio, tres de mis pokémon, Batichika, Ampha y Roca están al nivel 8 Y Shabusa es el único Y está al nivel 9 Casi me alcanzan a Shabusa Y espero poder haber solucionado el problema de la alta velocidad de los compases Porque no, sí, es un problema porque no puedo leer los textos que me dicen los entrenadores Todos los seres vivos cooperan para sobrevivir Deberíamos actuar, deberíamos estar agradecidos Ok Vamos a salvar primero a Caterpillar Se ha tropezado y ha estado a punto de caer Bueno, como se arrastra No me imagino como se podría haber tropezado si encima se arrastra Me imagino que pudo haber Así Me piso Bueno Listo Precisión X No lo necesito Porque tú algo lo enteré Vamos a ver Qué nos dice ese señor Muévete como las hojas Del aliento Vamos a Chau Otario O sea, acá ves Pero yo le saco a Caterpillar Bueno, comencemos con Plakage No hay modificantes Toma Toma El besito Podría ser un beso a nivel 3 con Caterpillar Y el 7 Nada Caterpillar nivel 8 Y está a punto de condicionar O sea, acá ves Brown Y voy a cambiarlo Para Así le vendría a Palomo No sé en momentos de tipo volador Pero El músico Pero Pero igual puede causarle un gran daño Tiene que cantidad de daño Contra la cantidad de daño Que me causa Toma Y A este beso Brown Pues si no la llaman Bator de beso Brown Por nada Así la mayoría de los Entrenadores Utilizan la beso Brown No sé en qué niveles Puedes aprender Tornado De Palomo Toma ya Toma ya RESTRON RESTRON DERROTADOR Nivel 8 Nuestro querido Palomo Que no aprende nada Oh Estoy débil Gané 144 Ah Y Caterpie Polucional Vamos a ver Y evolucionó a Metapod Y no aprende nada Debido a que lo evolucioné a nivel 8 En lugar de evolucionarlo a nivel 7 Ya sabes con la piedra eterna Y Y Debido Al Supuesto Movimiento que podría aprender En ese juego La picadura Ahora estoy más informado Y si Tornado Ya es 2 Menos abuso Hasta nivel 8 Ah Ahora que me acuerdo Voy a colocar el texto rápido otra vez Ya que he arreglado el problema de la alta velocidad del emulador Así que Mira un objeto Y Caterpillar Que se siente al evolucionarlo Está algo inquieto Bueno Vamos a A luchar contra estos Señores Mientras No para saberlo todo Sobre los Pokémon Bien Vámonos Candy Can Y Acá Pestán Caterpillar Le dan Un Tapir Acá G Y Este Pestán No es un Atlántico Sepa Este Pestán San Y El 6 Toma Abuso Caterpillar 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 ¡Vamos, Nessa! ¡Vamos, que atentila! ¡Resiste! ¡Listo! ¡Toma ya! Aumenta el nivel, aumenta la experiencia Para hacer un... ¡Ah! No pude leerlo bien Esa vez sí fue... Esa vez sí no lo leí bien ¡Uy! Lo tengo bastante tocadito Así que le voy a dar acción ¡Y qué casualidad! Justamente me encontré una poción justo cuando... Y en el momento... En el justo momento que... Verapod está... Estaba a mitad de vida La EMT de la anciana alumbra está en lo más oscuro Muy pronto la conoceremos... La conoceremos ¡Vamos! Hasta pilar... ¡Tutu no! ¡Vamos! La calle... ¡Vamos! 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 Y con este último golpe, cae ese Vespa aún porque cae. Nivel 9, un nivel más evoluciona, mi cerebro sí que es brillante, hay luz, hay luz en tus viajes, no puedes leer por completo pero bueno ya está, Carter Vilar va a ser Vio Porroca aunque en el peor momento porque ataque de tipo plantas muy eficazes de los roca, los tipo roca, bien, ahora vámonos, y aquí está Ayara, está nuestro rival, a ver cuánto confías en tu equipo Pokémon, vamos a ver, Jeremia, dice no sacar Vespa, ese es el momento para sacar roca, así que lo cambio, voy a cambiarlo a Ampa. Después de todo roca se comió un por cuatro relativos cepa, vaya que poco arte que tiene Ampa, y mira que ni me acuerdo en qué nivel está, digo en cuál es la naturaleza, paralizamos vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si puede aportar un golpe Ampa, vamos a ver, 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 las moscas vamos a lanzarle pulimiento para así ser más veloz vamos a lanzarle flacaje claro, hipnosis, si lo acierta creo que está dormido no está metiendo gruñeo mientras duerme flacaje eso es, toca toma y justo ahora crezca en el juego ya vuelve a dormir a nuestra roca y mira todo ese poquito de daño que le causa a la roca ve? solamente le queda un solo PS un PS le quita se despierta ahí y le da el golpe de gracia bien hecho Roca aumenta al nivel 9 al nivel 9 alfa también mmm esto ha visto que si confías en tu equipo pokemon ahora cambiar la roca por batichica estás lista batichica? ha saludado al adversario pues si esta batichica si que salva mucho en modales eres muy abierla entrenando pokemon como te prometí aquí tienes tu MT pero déjame que te diga que deberías tratar mejor a tus pokemon luchas de forma muy violenta los pokemon no son armas de guerra pues si tienes razón no son armas de guerra va afirma ser el anciano pero es muy débil es evidente jamás perdería contra quienes dicen que hay que ser bueno con los pokemon solo me interesan los pokemon ganadores paso de los pokemon débiles usa una cuerda guía mmm vaya que arrogante es ese tipo no lo crees no lo crees para tu chica? eh parece que batichica esta algo inquieta y para enfrentarse a un gran desafio eh con gusto vamos a aceptarlo encantado de verte aquí torre vespron es un lugar de entrenamiento para personas y pokemon que para que personas y pokemon puedan construir juntos un futuro mejor yo soy la prueba final déjame evaluar tus plazos con los pokemon también vas a evaluar el trabajo de equipo de mis pokemon claro si es necesario así chica vamos a darles una buena chupadidad me esta usando desarrollo lo da igual porque ya la digo sepa es físico como dije antes ya no ya el ataque físico y el ataque especial ya no se classifican por tipos así que ya no tiene caso usar desarrollo mira todo ese daño que le causaba chica solo un ps solo le quita un ps y iban de chica con sus chupadillas se los recupera así como si no hubiera sufrido daños en un momento y 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 con la habilidad vista lince, duerme a palomo a la primera laza un picotazo bien corto, lo seguimos dormidos por desgracia despierta palomo, tu puedes si, usa tiempo pero por desgracia, no tengo opciones me toca que cambiar, me toca que cambiar porque no puedo decir, más chica no tranquila tampoco, toca puede, desaguantando no toca, tu puedes bueno, nos recibe con hipnosis vamos, roca despierta por lo que más puedas, despierta si, pulimiento vamos, aumentamos la velocidad vamos a un placate uy, mira todo ese daño que causa hutsu y miel roca le causa un daño y hutsu le causa un poquito de daño vaya, de nuevo hipnosis lo bueno es que roca resiste muy bien los ataques hutsu si no, sería un gran problema clacaje lo aguanta por poco pero vamos, vaya vamos, sacando benção ya, palmosa débil apa también, solo queda chica, salsa y rock solo queda chica, salsa y catepilas terminar con una salud completa pero yo creo que la chica va a aguantarlo bien bueno vamos a empezar con supersónico vamos siempre supersonico amigo vamos súper tánico y lo que lo falla súper tónico para que otra vez y eso es ya le lanzamos supersónico y encima a pesar de estar confuso o ataca pena no hay problema para el chupavidas vamos si está confuso se llena el ritmo y acá nos está confuso va a partir su apagado pero podemos terminar la ataca no hay problema chupavidas a todos los hogares Y Bertram que ha derrotado Y Batichica aumenta el nivel Y aprende a impresionar Anciano Anselmo hasta la próxima Oh excelente Excelente la victoria que tuve Vaya tu estilo de lucha no está nada mal Podría estar a la altura de Pegaso Tampoco deberías tener problemas con ese movimiento Toma este MT es de espello Se que iluminaste el lugar más oscuro Podrías enseñárselo más a un Bertram por ejemplo Ojalá aprendas y madures con tu viaje Ok vámonos Mi equipo está un poco carísimo El único que queda por aumentar el nivel 9 es Palomo Y vamos a usar el objeto Bertram huida Para salir un partido de aquí ¡Gracias! 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 Ahora vamos al gimnasio de ciudad más bajo, pero antes nunca ir a por las pociones, más que todo. Seis pociones. Venamos algo, la té. Vamos a comprar más pociones. Llevamos ocho pociones total. Y ahora sí vamos al gimnasio de Ciudad Malva. En este caso, el gran experto en Pokémon voladores, pero lucharemos mañana en ese gimnasio porque vamos a dejarlo por aquí. Y eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete. Subo videos todos los días de petrolero a mi canal. Antes de despedirme, pueden enviarles saludos a... Anderson, MVP, Fight Monkeys, KD, Wlan73, Falsar, MJ Gameplayer, Elizabeth MC, GTO, Historias de Terror con Uncol Willy, Peloco Gamer, Tony W, Alejandro Soler y Gameplay Cibux. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. Hasta luego.